de la Biblia. Hermanos, muy buenos días, hoy es Día del Señor, hoy es julio nueve del dos mil veintitrés, y bueno, vamos a estudiar las escrituras hoy. Vamos a abrir la Biblia en primera de Juan capítulo uno. Primera de Juan capítulo uno. Vamos a abrir las escrituras ahí. Vamos a abrir las y vamos a leer de versículo uno en adelante. Tengo conmigo la versión Reina Valera, pero también tengo la versión, la Biblia Nueva, Biblia de las Américas. Voy a usar las dos. A ver, voy a usar, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer versículo uno hasta el cuatro, la primera carta de Juan en el capítulo uno. Dice así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos y lo que han tocado nuestras manos, eso escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y bueno, antes de seguir, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Que tu gracia nos ayude a entender tu palabra. Que en este momento se necesita. Que nuestro espíritu y nuestra mente sea, esté preparado para recibir tu mensaje a través del espíritu. Venimos así con mucha referencia. Temor en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Esta carta es una de las tres cartas que el apóstol Juan se le atribuye que escribió. Son cartas pequeñas. La carta más amplia es esta, que son como cinco capítulos. Las que siguen dos y tres son pequeñas. Pero esta carta de primera de Juan, se piensa que lo escribió casi al final de su vida. Más o menos en los noventa. Y ansiada. Y toda la carta, si usted lee toda la carta. Son cinco capítulos. Usted lo puede leer hoy que di el Señor. Hacer un tiempo, una hora, dos horas, que separe usted. Y lee toda la carta. Primera de Juan. Las veces que pueda. Y subrayando las partes principales. Vamos a ver que el mensaje es un mensaje de un padre a sus hijos. Así trata Juan a la iglesia, a los que está escribiendo. Ya aparece entonces, la mayoría, bueno, prácticamente todos los apóstoles habían muerto. El único que quedó sobreviviente, se piensa que fue Juan. Si hubo otro apóstol sobreviviente, bueno, no escribió, no se sabe. Pero lo que se sabe es que esta carta se la distribuye al apóstol Juan. ¿Cómo empieza? Si hacemos un paralelo entre el evangelio, que él escribe, ¿no? Se la distribuye al evangelio también a él. Y esta carta. Vamos a ver que hay muchas cosas paralelas, parecidas. Tengo aquí el evangelio de Juan, el capítulo uno. Y vamos a ver algunos paralelos. Dice, por ejemplo, aquí dice lo que era desde el principio. O sea, la palabra principio, muchos piensan que se refiere al principio del ministro de Jesús. Pero cuando vemos el contexto, porque hay otras partes donde menciona, vamos a ver qué habla del principio de la creación. Por ejemplo, en primero Juan dice, en el principio existía el verbo. Se dan cuenta. O sea, ese principio no es el principio de la vida de Jesús, sino es el principio de la creación. O sea, eso está entendido. Entonces, ese principio en la carta del evangelio de Juan, en el principio, es el mismo principio que dice aquí lo que era desde el principio. Juan dice en su evangelio, existía el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era dios, hablando del verbo y Dios. Ok. Aquí dice, lo que era desde el principio lo que hemos oído. O sea, el mensaje. ¿No? Que escucharon ellos? El evangelio. Más adelante él especifica qué parte del evangelio. ¿Qué más dice? Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, bien interesante, porque aquí, y luego dice lo demás, lo que hemos contemplado. Palparon nuestras manos. Ahora, dentro de la descripción que hace esta frase, Juan está hablando no de algo espiritual, sino de algo concreto, algo que afecta a nuestros sentidos. El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, ¿no? Entonces, lo que está tratando de decir al decir esto, es refutando, y esto lo vamos a ver en todo el desarrollo de esta carta, la doctrina incipiente de lo que se llama Gnosticismo. Gnosticismo adquiere su zenit, digamos, o llega a la cima de su desarrollo en el siglo siguiente, en el siglo II. Pero ya había las semillas aquí. Gnosticismo era un movimiento filosófico, religioso, hasta oculto, que no estaba definido por una serie de doctrina, pero que había varias formas de Gnosticismo. Una de ellas era el docetismo, lo cual los seguidores de ellos estaban dentro de las iglesias. Pablo también se enfrenta a ellos en alguna de sus cartas. No usan la palabra docetismo porque no estaba clasificado de la forma. Pero lo que dice Juan aquí nos hace entender que eso era, eran docetistas. Vamos a ver quiénes eran los docetistas. Pero vamos por partes. Cuando dice lo que hemos oído, visto, y palpado, contemplado, está hablando de la percepción humana referente a algo. La pregunta es, ¿qué es eso que Juan se refiere? ¿O qué es el objeto que ellos vieron, la escucharon, o palparon? Porque está hablando de eso. ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Bueno, tiene mucho que ver con el Evangelio. Tenemos que transportarnos al primer siglo y ver. Porque en ese entonces, el Evangelio, ya Pablo había ido a Asia, había viajado, y había llevado el Evangelio a muchos gentiles. Los judíos estaban en contra de él, lo buscaban para matarlo. Se piensa de que para ese tiempo, Pablo ya había muerto, ¿no? Igual que Pedro y otros apóstoles. Entonces, el mensaje, corrido, el mensaje se expandió. Al tiempo de Juan ya había muchas partes del Asia Menor, y otras partes más divisibles. Piensa que hasta algo. Porque la pregunta es, ¿por qué Juan empieza a decir? ¿Por qué tiene que decir que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos? ¿A qué se refiere? Interesante esto. Usted tiene que entender, cuando vamos a la Biblia, tiene que ver que la Biblia no fue escrito para nosotros, en realidad, directamente, ni en español, España. Fue escrito para ese tiempo, para las personas que estaban recibiendo. Ahora, que dentro de eso que escribió hay principios o enunciados que pueden ser aplicados a uno, que es la aplicación, entonces, obviamente, que hay verdades que trascienden del tiempo. Pero vamos a ir por parte. En el tiempo de Juan, ya se había infiltrado en las casas, porque se reunían en casas, no había templos. Personas que creían en Jesús. Creían en Jesús. Creían en Cristo. Creían que realmente Jesús vino. Nunca negaron. No eran ateos. Pero, a diferencia de otros, ellos como que pensaban que los apóstoles no estaban predicando el mensaje completo. No decían que eran falsos, pero faltaba ahí algo. Pablo menciona a ellos, en una de sus cartas, creo que es de Corintios, donde dice, los falsos apóstoles hablaban mal de Pablo. Pablo los llama falsos. O sea, eran cristianos. Bueno, la palabra cristiano no se utilizaba como se empieza a utilizar en el siglo II. Simplemente se llamaban creyentes, ¿no? De Jesús, o nazarenos, o de acuerdo a lo que ellos se podían llamar. Pero cristiano no era un título para todos. En Antioquía se llama cristiano sabe ser Jesús, pero los cristianos, o los señores de Jesús, nunca apropiaron ese título para ellos. Pero ya que sí en ese tiempo grupos que creían Jesús, pero no de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaban. Por ejemplo, había un grupo que empezó a morir, que tenía mucha influencia, que se metió aquí a las reuniones de los apóstoles, que creían que Jesús vino, nació, normal, la persona normal, como usted, como yo, pero que en algún momento de su vida, muchos decían que en el bautismo, otros decían que en la transfiguración, entró otro espíritu, el espíritu del Mesías, el espíritu de Cristo. Cuando es bautizado, ustedes saben la parte del pasaje cuando según el evangelista, una voz del cielo vino, este es mi hijo amado, aquí tengo complacencia, y según ellos dice que vieron la manifestación de una paloma revoloteando todo eso. Entonces dicen que allí es cuando Jesús recibió el espíritu de Cristo. Fíjense. Entonces a partir de ahí entonces Jesús es Cristo. Pero fíjese lo que está ahí. La filosofía va de que la razón es porque la materia es mala. Así decían ellos. Cristo, que es divino, espíritu, es bueno. O sea, es imposible de que la carne y la espíritu estén iguales. Pablo desarrolla esos sonidos romanos, por eso algunos dicen que Pablo era uno de ellos, porque él dice la carne y la espíritu están en contra. Proseguimos los deseos de la carne, proseguimos la voluntad del espíritu. O sea, hay un dualismo, hay carne y espíritu. Eso era parte del gnosticismo del primer siglo llamado el docetismo. Entonces vimos de la palabra, ¿no? Que significa apariencia. apariencia. O sea, se ve, pero no es. Entonces ellos decían, ¿no? Cuando estaban aquí en el grupo de Juan, Jesús vino, correcto, pero no era el Cristo. Porque el Cristo es bueno, la carne es mala. Entonces no puede mezclarse. Entonces, en el momento que Jesús muere, la carne muere, pero el espíritu sobrevive. Ese espíritu que sobrevive está en medio de nosotros. Fíjense. La carne es de Jesús, ya murió. No resucitó porque un espíritu no resucita. Entonces, como no resucita, entonces Cristo sigue viviendo. El Jesús de la carne ya no, solamente Cristo. Entonces, cuando seguimos la enseñanza de Cristo, del Dios, del espíritu, entonces nosotros podemos adquirir salvación. Es más, su muerte no es para perdón de pecado. No existe eso. Eso fue un desarrollo. Ese es un mensaje prácticamente falso, están diciendo. Un mensaje de los apóstoles. Ok. Entonces, la salvación consiste en adquirir un conocimiento secreto, ¿no? Para que nos libere de nuestras pasiones. No es para todos. Es para ciertas personas. Son los iluminados. Son los que van prácticamente vienen al conocimiento de la verdad. Entonces, ellos prácticamente estaban ya enseñando otro evangelio. Por eso dije, Pablo, posiblemente los conoció, tal vez, pero no los llamó tosetistas. No había esa clasificación. Pero es muy posible que junto con los judíos que negaban que Jesús es el Mesías, también estaba en este grupo gnóstico que negaban que Jesús también era el Mesías. Pero claro, la diferencia está en que mientras los judíos negaban que Jesús era el Mesías porque no cumplía con los requisitos de las profecías sabrían. Los dos de ti se decían, bueno, no es el Cristo, Jesús no es el Cristo, porque la materia, la carne, es corrupta y más. El espíritu no es así. Se dan cuenta. O sea, mientras dos decían lo mismo, las razones serán diferentes. Entonces, cuando Juan está hablando de esto, lo que hemos oído, escuchado, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos percibido, nuestra mente, nuestra capacidad volitiva de poder percibir las cosas y lo que hemos palpado nuestras manos tocantes al verbo de vida, ¿no? El verbo que dice aquí en el Evangelio de Juan y el verbo, se dan cuenta, o sea, es el mismo. Podemos ver de que hablan de la misma palabra, el mismo estilo, el mismo pensamiento. La referencia está que en estas cartas, en esta carta ya no está hablando del Evangelio, ya no está hablando de la, de los eventos de la vida de Jesús, sino se está reuniendo, sino se está escribiendo a los que creyeron en Jesús. Porque había un problema. El problema es de la infiltración de los dos setistas. Entonces, como ellos negaban que Jesús era el Cristo, Juan está respondiendo, Jesús era el Cristo. Que no había ningún problema, que no había ninguna distinción, ningún conflicto entre el Jesús de la carne y el Cristo de la profecía o espiritual. Ahora, esto tiene que ver con cristología. Porque en ese momento no existía ese concepto de la trinidad, no había eso, eso luego después. No había el concepto de Dios hombre, mitad hombre, o completamente hombre, o completamente Dios, no había ese concepto. No aparece aquí, en la carta de Pablo, algo que diga directamente, ¿no? Textualmente, o Jesús, Cristo, es Dios, no dice eso. Lo que Juan está es refutando a las elegías, todos los dos setistas que se habían infiltrado en las iglesias. Ahora, mira lo que dice. Entonces, una vez que Juan dice, directo, en el versículo uno, que efectivamente Jesús es el Cristo, refutando a los setistas que negaban que no era el Cristo, dice, ¿por qué? Dice, la vida fue manifestada. Entonces, eso que dice el evangelio, dice, todas las cosas fueran hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Dice, en él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas, las tinieblas no las comprenden. Ahora, inclusive el contexto de Juan, que es un contexto que tiene que ver dentro del judaísmo, ¿no? Que negaban que Jesús es el Mesías. También va directo a aquellos gnósticos que negaban que Jesús prácticamente era el Cristo, porque dice, la luz. Y vamos a ver los términos que habla Juan cuando dice vida, cuando dice verbo, cuando dice tinieblas, cuando dice luz. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Oye, está hablando no de Juan el escidor, sino de Juan el bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz. Se lo encuentra, dice la luz. O sea, esos términos no lo utiliza Mateo, no lo utiliza Marcos, Lucas, excepto en algunas partes. Pero Juan utiliza mucho el término luz. Luz, vida, y todo lo demás. Y dice, no era en la luz, se dan cuenta, o sea, Juan el bautista no era en la luz. Sino que vino para dar testimonio a la luz. Ahora, el gnóstico entendía perfectamente lo que estaba hablando Juan. Perdón, Juan. Porque el gnóstico utiliza mucho la luz, iluminación, de donde más adelante se le atribuye a este grupo de la Edad Media, los iluminati, iluminates, iluminados. Entonces, ese concepto de iluminados e iluminati viene inclusive de tiempos más antes del Evangelio. Un tiempo de, inclusive de los diegos, de los 300 años antes del nacimiento de Jesús. Porque para ellos tener una persona con luz es una persona con conocimiento. ¿Me entiendes? De ahí viene el iluminado, es una persona con un conocimiento especial, secreto, que el resto de las personas ordinarias no lo tienen. Entonces, para ser parte de eso, entonces tenía que haber una iniciación. Entonces, los iluminados, los que alcanzaban ese secreto, eran los que alcanzaban la salvación. Fíjense. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra todo. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan sigue hablando esa expresión. Luz alumbra. Luz verdadera, mundo alumbra. Fíjense. Ahora, siguiendo, volviendo aquí a la primera carta de Pablo, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, hemos visto, cuando se incluye, ¿no? Tiempo perfecto. Hemos visto, o sea, una acción en el pasado, pero que sigue vigente en el presente. Y testificamos, en base a lo que nosotros hemos visto, testificamos. O sea, lo vemos, ahora estamos hablando. Estamos anunciando, martureos, somos testigos, somos mártires de lo que hemos visto. Eso es lo que significa. Y os anunciamos la vida eterna. O sea, ¿cuál fue la razón por la cual ellos vieron, escucharon y palparon, percibieron? Bueno, el propósito era para anunciar la vida eterna. Dice aquí, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Evangelio de Juan dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. O sea, en este caso, Padre viene a ser Dios, Dios Padre. O sea, Juan en su carta dice Dios, nos dice Padre, en esta parte, pero luego dice, la cual estaba con el Padre, y luego aquí dice, versículo uno, estaba con Dios, el Verbo era Dios, estas cosas fueron hechas por medio de él, y nada de lo que se ha hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Entonces, vamos a ver aquí que Juan utiliza casi los mismos términos, pero el contexto es diferente. En el contexto de su Evangelio, que fue escrito, dicen casi al final del primer siglo, entonces, es respuesta a los judíos. Porque si se dan cuenta, el Evangelio de Juan no empieza con el nacimiento de Jesús, como lo hace Mateo, como lo hace Lucas. No, no empieza con eso. Va directamente al aspecto, diríamos, de la filosofía teológica, entra a hablar de la teología, Juan, de primitiva. Comienza a hablar, comienza a hacer, a poner a Jesucristo en otros términos. Tal vez habla de su nacimiento, pero de una forma muy diferente, como menciona María, no menciona José, un establo que viaja, nada de eso. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no reconoció. Prácticamente está diciendo aquí en el Evangelio, que Jesús, hablando de él, es el creador, que estaba en el mundo, pero vino también en forma humana, es lo que está diciendo. De ahí viene la cristología, ¿no? De Jesús, Dios se hizo hombre. Porque dice aquí, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, solamente Dios puede crear. Alumbra a todo hombre, alumbra a todo hombre, iluminación, luz, conocimiento, salvación. Y dice, a lo suyo vino, o sea, a su pueblo. Muchos entienden a lo suyo en el aspecto humano, porque al hacerse hombre, vino a lo suyo, o sea, a los hombres. Otros dicen, no, se refiere a su pueblo, porque sí, se hizo hombre, pero judío. Entonces vino a lo suyo, a su tribu, a su raza, que nació, de María, ¿no? Y los suyos no lo recibieron. En cierto sentido, yo estoy de acuerdo con los segundos, porque los que no lo recibieron, no fue todo el mundo, sino fueron los judíos. Entonces, tiene sentido, cuando vino a lo suyo, no lo recibieron. O sea, el pueblo judío lo rechazó. Y eso está inclusivo en las escrituras hebreas. Pero todos los que recibieron, del grupo que lo recibió, o sea, quiere decir, los que creyeron en él. Él les dio el derecho legal, ¿no? De ser hijos de Dios, adoptados. Entonces, ahí sigue la doctrina de la adopción que Pablo desarrolla más adelante en sus cartas, ¿no? La adopción. Jesús, hijo natural de Dios. Pero los que creen en él, también son hijos de Dios, pero por adopción. Lo cual significa que tiene los mismos derechos que un hijo natural, pero son adoptados. Porque nosotros no somos directamente hijos de Dios, somos creación. Pero no como Jesús, que es hijo. Y además, Jesús no fue creado. A diferencia, al mismo tiempo, de sectas heréticas que dicen que, bueno, Dios creó a Jesús. Y hasta ahora existen grupos heréticos. Pero ya existían inclusive en ese tiempo, recuerden. El hecho mismo que los docetistas decían que Jesús nació como hombre, pero que el Espíritu Santo vino, perdón, el Cristo vino después, ya está dando a entender de que hubo un momento en la vida de Jesús que él se hizo Cristo. O sea, no nació como Cristo. Nació como Jesús, pero después se hizo Cristo. Eso es lo que es. Muchos dicen en el bautismo, otros dicen en la transfiguración. Como César y Elías en ese momento fue cuando él prácticamente se hace el Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice, volviendo a la primera carta, la primera carta de Juan, la vida fue manifestada, que va de acuerdo a lo que dice en el 10, ¿no? Perdón, 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, a la humatón, bueno, o sea, se manifestó. Manifestar en esta parte, en el hebreo, en el griego, significa hacerse visible. Hacerse visible. Viene de la palabra que es la raíz de la palabra luz. Se dan cuenta, o sea, inclusive allí, el apóstol Juan relaciona todo a la iluminación. Jesús se hizo visible, ¿no? Ante todos los hombres. O sea, en cuerpo, ¿no? Se hizo visible, no algo espiritual, sino así algo material, en cuerpo. Se hizo visible, se manifestó, se hizo visible y la hemos visto. O sea, con nosotros nosotros lo hemos visto. Lo hemos contemplado, no algo espiritual o mental, sino lo hemos contemplado. Y testificamos por eso y anunciamos la vida eterna. O sea, la presencia de Jesús tuvo un propósito de lo que está diciendo. Y como ellos vieron eso, está predicando él, la vida eterna. Y dice así. Versículo, estaba con el Padre. Y dice aquí, Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, dice, y el verbo estaba con Dios, Dios es el Padre. Y dice, lo que hemos visto, versículo 3, 1 Juan 1, 2, otra vez repite lo que dijo en el versículo 1, lo que hemos oído, eso os anunciamos. O sea, el mensaje lo que está diciendo Juan es, no he cambiado el mensaje. Y dice, está en plural, primera persona, hemos, hablando en nombre de los apóstoles. Nosotros no hemos cambiado el mensaje. Lo mismo que hemos oído, es lo mismo que estamos anunciando. Mensajes de ese mismo. No hemos cambiado. Jesús no está. Él murió, pero resucitó el tercer día. Nosotros, que lo hemos visto, lo hemos oído, contemplado, palpando, al verlo de vida, ese mensaje lo estamos anunciando a ustedes. Es el mismo, es la situación del mensaje apostólico, de Jesús a los apóstoles. Ese mensaje lo estamos anunciando. Y dice versículo 3, ¿para qué anunciamos este mensaje? Para que tengan ustedes también comunión con nosotros. El nosotros son los apóstoles. Ustedes, cuando escuchan el mensaje del evangelio y creen, entonces ustedes tienen comunión con nosotros. Ahora, eso es otra refutación al docetismo. ¿Por qué? Porque está diciendo, si ustedes predican otro evangelio, ustedes no son de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes predican un evangelio que Jesús no es el Cristo, que Jesús no vino del Padre, que el Cristo es diferente a Jesús. Y que Jesús nació sin ser el Cristo, el Cristo vino después, ustedes no son de nosotros, no tienen comunión con Jesús. Así de plano, le está refutando a los docetistas. Si ustedes predican un evangelio que no se acuerdan, que hemos recibido del mismo Jesús, ustedes no tienen comunión con nosotros. No lo tienen, absolutamente. Interesante eso. Porque eso es lo que durante la historia del cristianismo, hasta este momento, existen grupos, al igual que los docetistas, que creen en Jesús. No niegan. Ellos nunca negaron a Jesús. No fueron ateos, ni menos agnósticos. Pero creían en Jesús. Bueno, a Juan le dice, bueno, sí, está bien, cree en Jesús. Pero si es otra doctrina, no me importa cuánto crean en Jesús. No son de nosotros. Lo mismo se puede aplicar hoy. Hay muchos grupos, hoy día del Señor, por ejemplo, existen miles y miles de sectas que se están reuniendo. Todas mencionan el nombre de Jesús. En ese tiempo no había Biblia. Hoy en día la mayoría va a su Biblia. Pero el hecho de que hay miles diferentes, no es tanto en número, sino que están separadas. Por ejemplo, la iglesia metodista unida en Estados Unidos, una de las más grandes, tercera después de los bautistas y los católicos, se han dividido en cantidad. Más de, prácticamente, se está diciendo, mil congregaciones se han dividido, ¿no? Por asunto del homosexualismo. Entonces, hoy en día se están reunidos en otra ley, pero están divididas. La pregunta es, ¿a quién de ellas escucha Dios? Esa es una pregunta lógica que no pueden contestar. Muchos dicen, bueno, nos reunimos en Dios, nos escucha a todos, pero están divididos. Y la división no es porque, bueno, estamos lejos, ¿no? Es por asunto de que tú estás mal, yo estoy bien. Básicamente es eso. Entonces, si uno está mal y el otro bien, ¿cómo Jesús va a escuchar a los dos, al malo y al bien? Uno de los dos tiene que estar en lo correcto. Porque, de hecho, Jesús no escucha al que enseña religión. Eso es así. Se dan cuenta. O sea, y esto ya empezó en el tiempo de Juan. En el tiempo de Juan, estos docetistas creían Jesús, pero era otro Jesús. Ahora, ellos no terminaron ahí. Ellos siguieron creando sus congregaciones, creando sus iglesias, creando su doctrina, y cantidad de gente iba creyendo otro tipo de Jesús, diferente al Jesús que predicaba a los apóstoles. O sea, habían cantidad de sectas en ese tiempo, los 500 primeros siglos, en donde muchos se decían, ¿crees en Jesús? Sí, yo también. Pero al final, cuando hablaban, decían, oh, pero ese Jesús no nos enseñaron a nosotros. Porque, bueno, a mí me enseñaron así, o a mí diferente. ¿Cuál es la verdad? Y no había uno, habían cantidad de grupos separados que se llamaban Jesús. Esos, muchos de ellos desaparecieron, otros se fusionaron con otros, pero de ahí surgió cantidad de, digamos, cristianismos. Aparte del cristianismo que los apóstoles siguieron, que más adelante también sufre. Mira, en este primer siglo, si se dan cuenta, Juan está ya contestando a los que estaban en las iglesias, en las casas. Porque el cristianismo era tan primitivo, tan elemental, no había una organización como lo hay ahora en muchos grupos. Era muy primitivo en el sentido de organización, muy simple. ¿Ok? Muy simple. dice aquí, ¿no? En el versículo 4. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su hijo Jesucristo, dice Juan. Ahora, ¿por qué dice eso, Juan? Porque le está diciendo a los docetistas, si ustedes dicen creer en Dios y creer en Jesús, pero dicen que Jesús no fue el Cristo, entonces no hay comunión, ni con nosotros, ni con el Padre. Y aquí dice aquí, porque la verdadera comunión es con el Padre y con su hijo Jesús. Si ustedes me digan que Jesús es el Cristo, no tienen comunión con el Padre, y menos con nosotros. Entonces los docetistas, que negaban justamente que Jesús era el Cristo, estaban prácticamente fuera de la comunión con los apóstoles. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está justamente poniendo, diríamos, definiendo quiénes son los que están en comunión con el Padre. Son aquellos que confían que Jesús es Cristo. Y eso también atraña a los judíos, porque los judíos hasta ahora, ¿no? Nigan que Jesús fue el Cristo. El Mesías no fue, él fue un carpintero, bastardo, su madre, bueno, ¿quién habrá sido su padre? No sabemos. La madre le engañó al Padre. Sí, así piensan. Y bueno, sí, Jesús, por eso que se burlaban de los cristianos. Decían, no, esta gente está mal. Como un carpintero, cuya madre le engañó al Padre. ¿Quién sabe quién ha recibido a su Padre? Dice que es Dios, dice que ha recibido esta gente, esta gente está loca. Totalmente fuera, fuera de razón. No. Entonces, cuando dice Juan, bueno, el que nega que Jesús es el Cristo, no tiene comunión con el Padre ni con nosotros. Está refutando también a los judíos, a los judaizantes. Y obviamente a los judaizantes. Está prácticamente refutando a los dos grupos, gnósticos y judaizantes. Porque los dos negaban que Jesús era el Cristo. No negaban que existió, pero negaban que era el Cristo. Claro, cada uno tenía su razón diferente. Para el judío, porque no es el cumplimiento de las profecías hebreas. Para el docetista, porque Cristo era tan puro que no podía evitar un cuerpo pecador como el de Jesús. Se lo encuentran. Entonces, cuatro, le escribimos estas cosas, dice aquí otra vez, reitera Juan, el propósito de su carta. ¿Para qué le escribimos estas cosas? Para que nuestro gozo sea completo. O sea, otra cosa muy importante. Cuando dice nuestro gozo, está respondiendo también a los docetistas. Porque para el docetismo, la salvación es solamente un conocimiento misterioso, oculto, de iluminación, para algunos pocos. Eso trae salvación y gozo. Juan dice, no, no, eso no trae salvación y gozo. Nuestra salvación, nuestro gozo verdadero, es tener comunión con Jesucristo y con Dios Cristo. Porque creemos que Jesús es el Cristo. Y entre nosotros. Por eso le escribimos, para que nuestro gozo de los apóstoles sea completo. Y el de todos. O sea, lo que Juan está diciendo es, hay una doctrina. Esa viene del mismo Jesús. Esa doctrina tenemos que mantenerla pura. Sin desviación. Sin alteración. Sin adulterar el mensaje. Pero ya han pasado, ¿cuántos? Dos mil años. Y en dos mil años hay miles de sectas. Que según que hoy en día se reúnen para alabar a Jesús. Pero están divididas. No solamente porque están lejos. No diría, bueno, pero está lejos. No se habla de eso. Se habla de conceptual, de teología. ¿Es Jesús un multipolar? O sea, cambia su personalidad de acuerdo a los cultos y sectas que existen hoy en día. Que en este momento dice que se están reuniendo alabando su nombre, pero que se consideran los únicos verdaderos. Y cada secta se considera verdadero. Por eso que se forma. Por eso que se forma. Porque se consideran los verdaderos. Si ustedes estudian la historia de las sectas desde el primer siglo hasta ahora van a ver que la separación abunda generalmente en. Oh, bueno. Ustedes ya no enseñan la verdad. No separamos. Pero bueno. El último punto es referente aquí en Estados Unidos. Donde es prácticamente la cuna de las sectas. Con Rick Warren. Rick Warren es el que escribió una vida con propósito. ¿No? Famoso paso multimillonario. Que se hizo multimillonario. Realmente en sus libros. Entre los que le siguen aquí en Estados Unidos. Se separan de la iglesia no católica. De la iglesia bautista. ¿No? Por el asunto que tiene que ver con la posición de que si las mujeres pueden ser pastores o no. La confesión bautista del sur dice que no puede ser pastores. No pueden ser pastores a las mujeres. Por el tema de otras posiciones. Profesoras, maestras, etcétera. Pero no ser ministros. ¿No? Bueno. Este personaje y otros más que son poquísimos. Entonces dicen. Oh, eso está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Se separan. No tienen autoridad de separarse. Si se separan caen en descrédito. No tienen autoridad. Pero sigue predicando. Aquí en California. ¿No? Viva unas mías de donde yo vivo y la cantidad de gente. Pero el tipo está fuera del. O sea, ¿quién le da autoridad a él para que vaya? No tiene autoridad. Él mismo se da autoridad. Como él no se da autoridad, su iglesia es su iglesia, no la iglesia de Dios. Por eso hay cantidad de iglesias. Pero son iglesias de hombres. Ellos lo han formado. Ellos lo han creado y tiene gente que le sigue. Pero no tienen autoridad de crear eso. Yo no puedo ir y decir, por ejemplo, ok, a partir de ahora voy a formar mi iglesia. ¿Quién tiene autoridad? Oh, yo mismo me di autoridad. Yo mismo soy al postre. Yo me me di a respeto, me di a esa autoridad. Aquí está mi iglesia. Bueno, tal vez lo puede hacer. Como muy bien. Pero no tengo autoridad. No tiene valor ante los ojos de Dios. Las sectas no tienen una autoridad de Dios. No tienen valor lo que hacen. Pueden hacer lo que quieran. Pero Dios, como dice Jesús, apartados de mí, a ser de maldad, nunca os conocí. Eso es terrible. Eso es lo mismo. Dijo el mismo Jesús. Señor, en nombre echamos fuera demonio. ¿Cómo? Sí, en tu nombre también salamos al enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿saben qué? Yo nunca los conocí. ¿Cómo que no? Tú dijiste que sin tu nombre nunca os conocí. Apartense de mí. No van a discutir conmigo. Es serio esto. Es muy serio estar en una secta. Es muy serio. Porque usted puede hacer lo que quiera. Pero Jesús, ¿se imagina que le diga al final? ¿Nunca os conocí? Reflexión de hoy. Entonces, versículo cuatro, primero Juan, uno, cuatro, dice, el propósito es para que tengan gozo completo. Entonces, está respondiendo a la secta de los dos artistas y asegurando a los hermanos, porque en ese tiempo no había Biblia, los hermanos eran el alfabeto, prácticamente no leían, aparte que no es solamente que no había Biblia, sino que muchos de ellos eran alfabetos. Ellos dependían de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, como dependían de un mensaje oral, venía otro, con facilidad de palabras, les decía, también creía. Porque no tenían la capacidad crítica para decir, ¿será esta verdad? ¿O esto verdad? ¿O esto verdad? No había. Los únicos eran los apóstoles. Nadie más. Nadie más. Los apóstoles eran las personas con autoridad. No había nadie más. No lo podía decir, vayan a la biblioteca de Roma, van a mostrar un libro, nada que ver. Eran ellos. Y dice el versículo 6, y este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Jesús. ¿Qué les anunciamos? Fíjense, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Dónde está? En el versículo 5. Y que les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniega. Ahora es interesante porque cuando vamos al evangelio de Juan, vamos a ver, versículo 4, dice, Juan 1, 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice aquí el 5? Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Ahora dice aquí, en el 4, la vida era la luz de los hombres. Ahora, pero hay una diferencia. Mientras que en el evangelio, él se refiere a Jesús, él es la luz de la vida. Aquí, en su carta, dice que Dios es luz, se refiere al Padre. Y dice, no hay ninguna tinieblas en él. ¿No? Y dice, y la luz brilla en tinieblas. O sea, Jesús brilla en tinieblas. En el evangelio. Y aquí, Dios no habita en tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible que haya dos luces? La luz de Dios, que es Dios, o Jesucristo, que es luz. O sea, tenemos dos dioses. Dios luces. Dos luces. La luz, Dios es luz, Jesucristo es luz. Dios no habita en tinieblas, Jesús tampoco habita en tinieblas. O sea, nosotros creemos en dos dioses, entonces. Dios es luz, pero Jesucristo es luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, para el trinitario, de ahí viene la opinión de la trinidad, no hay ningún problema, porque nosotros creemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No tres dioses como los heréticos, de Dios que dicen, oh, ellos creen en tres dioses. Dios es el Padre, Dios y Jesucristo, o sea, son tres dioses. No, no es eso. Eso es prácticamente deshonestidad intelectual. Decimos, hay un Dios. No existe en ninguna parte en la Escritura, ni fuera de la Escritura, ni en los primeros quinientos años de los padres de la iglesia, que digan, bueno, los cristianos creemos en tres dioses. No existe eso. No hay. No, no, no hay. Siempre enfatizaron la unicidad de Dios en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, tres personas en una. Ahora, la palabra de unidad no lo dice, no tiene que decirse, porque el argumento no es probar que hay tal palabra trinidad, para creer en la trinidad. Eso no es el argumento. El argumento es la vida presente. Como en este caso, clarito. Dios es luz, pero Jesús también es luz. En Dios no hay tiniebla. En Jesús tampoco hay tiniebla. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la divinidad contiene al Padre y al Hijo. O sea, es algo que en la mente del judío, que no creen eso, decir, no, 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 no es imposible. No, no, ¿cómo? Dios es uno, Padre. No, 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 ¿cómo va a ser todo? Por eso sacan la conclusión, oh, están diciendo de dos dioses. No, no son dos dioses. Ese es el punto. Ahora, los dos etistas no tenían problema con la divinidad. Es más, a ellos tampoco les importara eso. Lo que ellos estaban diciendo es que sí, Jesús, pero no es el Cristo, porque el Cristo es puro. Jesús de la carne es corrupta. No puede habitar la pureza con la evolución. Entonces, por lo tanto, Jesús no es el Cristo. ¿Entienden? Es más, fue algo creado. O sea, cuando comienza un estudiar el estudio, el desarrollo de la secta, va a ver que de una a otra forma todas las sectas están desarrolladas o enlazadas de una forma a otra. O sea, no es que alguien crea una religión de por sí, una secta. Sí, pero su doctrina es la conglomeración o la mezcla de otras creencias antiguas. Y él los pone a su conveniencia. O sea, el inicio de una secta puede ser en un momento, pero su doctrina es una mezcla de otras doctrinas, pero lo pone ahora a su entendimiento. O para mí Jesús es esto, o para mí Dios, pero ¿dónde saca de esa idea? Tal vez algunas pueden ser de su idea, de su mente, pero generalmente saca de un lugar lo mezcla como otro. O sea, es una mezcolanza. Esas son las sectas. Y muchos están ahí. Aquí es muy claro cuando comparamos el Evangelio de Juan con su primera carta, que la relación entre Dios, que dice aquí, y Jesús en el Evangelio. Porque dice, y la luz brilla en las tinieblas, que le decía Jesús. Y las tinieblas no prevalecieron. Aquí en la primera carta de Juan dice, el mensaje es Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, si es el mismo apóstol Juan, la pregunta es, ¿por qué no puso en su carta Jesús es luz y en él no hay ninguna tiniebla? Ya que en su Evangelio dice eso. Eso sería la respuesta lógica. A ver, ¿qué pasó? Por eso algunos dicen, bueno, este Juan de las cartas no es el apóstol Juan de la mujer, es otro. No, algunos dicen, este Juan es otro Juan. Tampoco es el bautista. Además, el nombre Juan era tan común. Puede haber sido un presbítero o alguien seguido de los apóstoles que también se llamó Juan. Y por lo tanto está escribiendo bajo su nombre. Otros dicen, bueno, en realidad no fue ni Juan, ni aquí, ni allá. Simplemente pusieron el nombre de Juan porque, pues, le atribuyeron a cualquier apóstol. Y a qué ponerle el nombre. Ahora, la evidencia interna en cuanto al estilo, las palabras, uno puede deducir, bueno, este es Juan porque Mateo no habla así, Lucas no habla así, Marco no escribe así, Pedro no hay ninguna evidencia, Pablo tampoco, Santiago ni Judas. Entonces, ¿quién podría ser? Bueno, Juan. Pero ese es otro asunto ya que tiene que ver con la crítica literaria en cuanto al origen. Pero en este momento aceptamos que fue Juan en las dos cartas. El mismo autor. Bueno, si es el mismo autor, entonces Juan sabía lo que estaba hablando. Porque él está equiparando Dios con el verbo. que dice primero Juan, perdón, la carta del evangelio de Juan 1.1 dice el verbo era Dios. Ahí está. Entonces, si el verbo era Dios y Dios en la carta de Juan es luz y el verbo también es luz, pues no hay ningún problema. Porque tanto Dios y el verbo, pues, el verbo es Dios. O sea, no hay ningún problema en la teología. Para el militario tampoco. Para los que no son, van a comenzar a hacer explicaciones, no, que esto, que por aquí. Pero no hay nada, diríamos, problemático. La cosa es simple cuando se afecta la teología correcta. Juan es cierto. No está diciendo, bueno, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo dice después, más adelante. De esta forma. Dios es luz, dice en su carta. Y en el evangelio, el verbo es luz. No hay problema, porque en el evangelio, en el versículo 1, dice el verbo era Dios. Entonces, no hay ningún conflicto teológico. Entonces, seguimos aquí. El mensaje, entonces, de Juan, que escucha desde al principio, que ha oído, es el mismo. Dios es luz, no hay ninguna tinevas en él. Ahora, esa frase es Juanina. Pablo no habla así, menos Pedro. Esa frase es Juanina. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, ahora, él pone estar en luz con la comunión. Esta es otra refutación contra los docetistas, porque el docetismo se separó. Creaban, eran herejes, porque herejes significa creaban disensión en la iglesia. O sea, no había comunión. Rompieron la comunión. Juan dice, si ustedes dicen que están en comunión con él, pero andan en tinieblas, o sea, siguen su propia ideología o filosofía, ¿saben qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ahí entra otro elemento. Dice, verdad. O sea, está hablando comunión, está hablando tinieblas, que viene a ser opuesto a la luz, y está hablando de verdad. Ahora pone verdad a semejanza en paralelo con luz. O sea, estar en la luz es estar en la verdad. Tres cosas principales. Estar en la luz es tener comunión y estar en la verdad. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir. Es creer en Jesús, la creencia de Jesús es comunión con el Padre y el Hijo, estar en la luz y estar en la verdad. Los docetistas, al negar que Jesús era el Cristo, no tenían comunión con Dios. Están en tinieblas y viven una mentira. Ahora, lo interesante porque más adelante vamos a ver que Juan mismo, y eso lo vamos a ver en esta carta, pero aquí también dice, no, ¿dónde está? Aquí está, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Dice Jesús a los judíos que había creído en él. Si ustedes permanecen conmigo, serán mis discípulos. Interesante. Mira lo que dice Jesús a los discípulos, a los judíos. Si ustedes que creen en mí, permanecen, permanecer. Permanecer. No solamente creer de que yo creo, sino permanecer. Permanecer en Jesús es cumplir sus mandatos. Cumplir sus mandatos. O sea, no somos antinomianos. La ley moral de Dios, los desmanamientos todavía es vigente para el cristiano cumplir. Se tiene que cumplir. ¿Sí? Juan dice, Jesús dice, si ustedes creen en mí y permanecen, serán mis discípulos. Permanecer en él es cumplir su mandato. Y dice, conocerán la verdad. Y la verdad o serán libres. ¿Qué decía el docetismo? La verdad van a conocer, pero si entran al conocimiento exclusivo y misterioso de nosotros. O sea, está inclusive en su evangelio respondiendo a los docetistas. Y dice, ellos lo contestaron, somos descendientes de Abraham, Jesús. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Falsos fueron en Egipto. Se dan cuenta, mentirosos. ¿Cómo dices tú, vas a ser libre? Ahora, Jesús no les dice, ¿saben qué? Mentirosos. Ustedes fueron esclavos en Egipto. Pero les dice algo peor que eso. Dice, en verdad, en verdad, dijo, el que comete pecado, o sea, cometer pecado es violar la ley de Dios, los desmanamientos. Lo que Jesús está diciendo ahí, ustedes violan los desmanamientos. Ahora, se lo están diciendo a los maestros de la ley que enseñamos la ley. O sea, ahí van a decir, ¿qué? ¿Cómo que violamos y nosotros somos los que enseñamos la ley al pueblo? Bueno, Jesús dice, si ustedes, todo aquel que viola la ley de Dios, o sea, eso es cometer pecado, es esclavo del pecado. O sea, ustedes, a violar la ley de Dios, son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo les hace libres del pecado, o sea, ustedes van a ser libres de verdad. No. Entonces, dice en el versículo 44, pues Jesús dice, ustedes son de su par el diablo. Ese es fuerte. No está hablando a Gentil, está hablando a los judíos. Él fue homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque Satanás comete pecado todos los días. O sea, viola los desmanamientos. Por lo tanto, al no estar en comunión con Dios. Entonces, se constituye en un homicidio. Dice aquí, él habla mentira, es mentiroso, padre de la mentira. O sea, lo que Jesús está diciendo, aquí, ¿no? Ya para terminar, a versículo 6. Si decimos que tenemos unión con él, pero entramos en tinieblas, o sea, que levantamos la ley de Dios, mentimos. Y no predicamos la verdad. Jesús está diciendo a los desististas, ustedes no tienen comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque niegan que Jesús es el Cristo. Al no tener comunión con nosotros, están en tinieblas. No tienen conocimiento en la verdad. No son iluminados. ¿Cómo? Y al no ser iluminados, no están en la verdad. Son falsos. Ustedes son de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando él habla mentira, habla de él mismo. Viene fuerte. O sea, Jesús está diciendo lo mismo que le dijo a los judíos. Ustedes son de su padre el diablo. Ustedes no tienen iluminación. Es más, no tienen luz verdadera. Ustedes viven en tinieblas. Es más, no tienen comunión ni con Jesús, ni con Cristo, ni con el Padre. Porque niegan que Jesús es el Cristo. Y para tener comunión con él, tienen que estar en comunión con el Padre. No se tiene comunión con el Padre si niegan que Jesús es Cristo. Tampoco tienen comunión con nosotros. No están en la verdad, están en las tinieblas. Prácticamente están perdidos. Entonces, ese contexto, ese contexto, es el contexto de la primera carta de Juan. Ahora, nos quedamos solamente en estos versículos. Hay mucho que hablar. Y vamos a quedarnos ahí por ahora. Espero que esto les haya ayudado. Lean la primera carta de Juan. Todo el capítulo son cinco capítulos. Lo pueden leer varias veces. Cinco capítulos. Leanlo tres veces. Le dijo. Marquenlo. Palabras claves. Y van a ver. Busquen lo que tiene que ver con luz. Busquen lo que tiene que ver con verdad, con tinieblas. Busquen esas palabras claves que Juan repite en toda su carta. Y va a ser mucha clave. Vamos a ver. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Que este día sea de bendición en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que tu palabra haya quedado en nuestra mente y corazón. Así te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que la gracia, la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.